Por supuesto, con un atleta olímpico y ecuatoriano de gran éxito y por supuesto que nos llena de mucho orgullo saber qué detalles tenemos para esta carrera que tendremos el 4 de junio, Laquito, Últimas Noticias, 15K. Frankie Tenorio con nosotros, Frankie, bienvenido, gracias por esta carrera que nos da la oportunidad de apoyar el deporte y por supuesto trabajar en un mejor estilo de vida. Bienvenido. Definitivamente muchísimas gracias, agradecer a Televisentro, al Grupo El Comercio, que año tras año, ya por 57 años, es la competencia número uno del país por número de participantes, por la organización que siempre ha tenido el evento y gustoso de estar aquí como tres vestidos de la oportunidad de ganar y ahora como director técnico, pues viniendo a orientar a la comunidad, viniendo a orientar a nuestros participantes para que se preparen, se inscriban y estén con nosotros y disfruten del evento deportivo del Ecuador. Esto será el 4 de junio, exactamente cuál va a ser la ruta que vamos a cumplir, quienes vamos a participar en esta competencia y obviamente la gente dirá en la casa, ¿yo estoy preparado o no? ¿Tiene que ser un atleta de alto rendimiento o puede ser una persona que quiera participar porque le gusta mantenerse bien? Bueno, la competencia tiene 15 kilómetros, recorre lugares fabulosos de Quito, une a los tres sectores de Quito. La ciudad ha crecido a lo largo. ¿De dónde inicia la carrera? Inicia, exactamente en las instalaciones del Grupo El Comercio, acá en el Tablón, en el sur de la ciudad, en el sector de San Bartolo, la Pedro Vicente Maldonado, tenemos tres kilómetros casi en línea recta con ciertos desniveles que siempre hay acá en la ciudad de Quito, el rondel de la Villaflora, la Rodrigo de Chávez, la 5 de junio, por acá llegamos a la calle Venezuela, atravesamos el centro histórico, tenemos la Manaví, luego tenemos la Montúfar, llegamos al sector de San Blas, tenemos la Gran Colombia, la 6 de diciembre, la Avenida República, la Avenida Amazonas, las Naciones Unidas, Norte de Quito. Norte de Quito ya, y el ingreso, la llegada de la competencia está en el Estadio Olímpico Atahualpa, ubicado frente a la tribuna del estadio principal de la capital de los ecuatorianos. ¿Cuánto tiempo toma aproximadamente llegar a esta carrera? Depende obviamente del participante y la preparación que tengas. Sí, definitivamente esta competencia está dada para deportistas de élite, para deportistas profesionales y para nuestros deportistas aficionados, para nuestros deportistas amateos, para nuestros deportistas, que de una u otra manera cada año tenemos en la ciudad de Quito miles de participantes, tenemos miles de seres humanos que se han volcado a los parques, a las calles de la ciudad, a hacer actividad deportiva para mejorar esa calidad de vida. Entonces, para nosotros, pues, la distancia de 15 kilómetros que en el año 2006 se adoptó como nueva distancia, porque más antes teníamos una prueba de 13.5 kilómetros, ahora tenemos los 15 kilómetros, que es una distancia certificada por la IMSS, es un evento a nivel internacional, una distancia que se recorre en diferentes partes del mundo, y para nosotros también haber, ofrecerles un recorrido bastante técnico, tratando de evitar las subidas muy fuertes que teníamos, pero nuestra altura ya no la podemos bajar ni quitarla. ¿Cuántas personas participaron en la última competencia? Nosotros desde el año anterior tenemos la participación de 18 mil competidores, nuestra competencia también es una carrera incluyente, tenemos sobre los mil deportistas con discapacidades, con el certificado del CONADIS, que van a estar compitiendo con nosotros a una distancia de 5 kilómetros, entonces todo esto nos constituye como la carrera número uno en Ecuador, y adicionalmente a esto, pues, vienen una serie de innovaciones para este año. Muchas gracias Franklin, ya sabemos la competencia será este 4 de julio, usted tiene toda la información en pantalla, estaremos en este súper, súper evento deportivo. Vamos a una pausa, gracias Franklin por estar con nosotros, ya venimos con mucho más, no te vayas.